En representación de la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, la secretaria privada, Sandra Romero, acompañó la toma de posesión de la mesa directiva del Consejo de Cali. Para la gobernación del Valle es muy importante acompañar a la posesión de la Junta Directiva del Consejo de Cali. Nosotros como departamento es aunar esfuerzos, tanto como municipal como departamental, acompañar a nuestra Junta Directiva del Consejo de Santiago de Cali. El secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Valle, Walter Camilo Murcia, quien también asistió al evento, dijo que este acompañamiento permite fortalecer el trabajo con el Consejo de Cali. Sumando nuestros esfuerzos desde la administración municipal y la administración de la gobernación del Valle del Cauca para salir adelante en este Valle Invencible. En la ceremonia realizada en el Teatro Estudio de Telepacífico, asumieron el cargo Flauvel Rojas en la presidencia del Consejo de Cali, Milton Castrillón como primer vicepresidente, Carlos Andrés Arias como segundo vicepresidente y Everlo Batón como secretario general.